Soy paciente de diálisis del municipio de Machique, Perijá, Parroquia San José. Estamos haciendo este video para que el gobernador nos ayude para que sepa que no están vendiendo el combustible a los pacientes internacionales y no tenemos el recurso para comprar el combustible internacional y necesitamos apoyo y ayuda del gobernador para que nos apoye en eso, que nos den respuesta para que nos vendan la gasolina subsidiada porque no trabajamos, somos pacientes de diálisis que no podemos trabajar y venimos tres veces a la semana para hacernos nuestra diálisis y nos están surtiendo 30 litros semanal, cosas que no nos alcanzan para venir tres veces a la semana hacernos nuestra diálisis.